Con inocencia por delante, con unos años por detrás, con pequeño y dulce semblante, con tus sendas por hablar, con tanto aún por caminar. Con la sonrisa delicada, con tu familia a mis pies, con el amor que desentrañas, todos te quieren en él, todos te aman en él. Con la cara de tu madre, con los gestos de papá, y ese tu gran brillante, nunca puedes naufragar, tus sueños volar. Con aventuras en instantes, con esos juegos por doquier, con tus llantos y tus rabietas, nos diste a conocer, nos diste a querer. Eres un ser tan diminuto, con ese toque especial. Resumida y muy coqueta, tus vestidos te verán, vestidos mirarán. Resumida y muy coqueta, tus ojos que reflejan, tus ojos que reflejan, con tu mano a usted. Y que viento en otra calle, aunque sigas siempre, sigas siendo el Sainé. Siendo el Sainé. SINÉ.